¡Hola! Bienvenidos a los diarios de Gordon. ¡Otra vez! Vale, José. Aquí estamos en... ¿Cómo se llama el pueblo? Se llama Almagro. Es de la provincia de Ciudad Real. Ajá. Y vamos a andar al centro, ¿verdad? Que está a un kilómetro y medio o algo así, ¿no? Me has dicho a un kilómetro ochocientos metros. Vale, vale. ¿Y cuál es el plan? El plan es ir a visitar primeramente el centro del pueblo, la plaza mayor, en el siglo XIV. Quiero recordar. Sí. Y tiene unas columnas. Y un bar también que es del siglo XIV. Los bares son antes que el pueblo. Los bares son más importantes que los bares. A ver. ¿Y qué tenemos aquí, José? Sí. Voy a hacer un 360. Pues mayormente aquí hay viñedos. Sí. Un montón, ¿verdad? Sí. Se crea... Se cría una buena uva. Sí. De donde sale el vino de nominación Valdepeñas. Ah, Valdepeñas, sí. Pero sí, la verdad. Es interesante porque cerca de nuestra casa también hay un pueblo que se llama Valdepeñas. Valdepeñas es de la sierra. Sí, pero ese es de la sierra. Sí. Sí. Este es del llano. Sí. Este es Valdepeñas del llano. Ajá. Sí. Bueno. Luego nos vemos en el centro. En el centro del pueblo. Vale. Aquí estamos otra vez porque es un camino largo. Y José nos va a explicar un poco de lo que se puede encontrar en España en cuanto a la comida. En cada región. Porque cada región tiene su don, ¿no? Su especialidad, ¿no? Sí. ¿Y cómo es? José. Pues dependiendo si vas a la zona norte, una zona verde, mucha lluvia, y ahí puedes obtener muy buena carne y buen marisco. Especialmente marisco en la zona de Galicia. Ah, sí. Y buena carne en el País Vasco. En el norte en general hay muy buena comida a la gente que le gusta comer bien. Sí. En el centro, de lo que es la meseta, ahí se cría mucho trigo, muchas vides y frutas y hortalizas que están pegando a los ríos. Sí. Ahí viene un coche y vienen dos. Esperamos bien. Sí. Vale. Sí. Y en la zona sur tiene un excelente aceite de oliva, unos pescados extraordinarios y un jamón que está limito. En el sur, aparte del marisco que hay en Huelva, un excelente marisco. Ajá. Si te vas a las lonjas donde llevan el pescado, los pescadores, mañana temprano cuando vienen de hacer su faena, de hacer el trabajo, tiene pescado fresco de todo tipo. De todo tipo. De todo tipo. Sí. Aquí en España la comida es muy variada y muy rica. Ajá. Por cualquier parte que vayas tienes una especialidad. Sí. Una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el jamón serrano y el jamón ibérico? El jamón ibérico es un cerdo que se ha criado solo a base de bellotas. 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 Y come bellotas en la mesa, es decir, al aire libre en el campo. Ajá. Y el cerdo va por donde quiere. Vale. Comiéndose los frutos de la bellota. Ajá. Ese es un jamón excelente, el mejor que hay, jamón ibérico. Y el jamón más caro, ¿verdad? El más caro. Sí. El jamón serrano es un cerdo que se ha criado a base de pienso y otras comidas. Vale. Su valor no es tan alto ni mucho menos como el jamón ibérico. Vale. Ibérico de bellota. Y tú, por ejemplo, con los ojos tapados, ¿podrías identificar el jamón ibérico en comparación con el serrano? Los ojos tapados, si te das para probar un jamón y otro. Sí. Pues a mí me gustan los dos, pero prefiero el ibérico. Hay tanta diferencia entre los sabores. El que entiende de sabores, sí, hay mucha diferencia. Como el vino, supongo, ¿no? Sí. Igual que a un gatador de vino le das un vino bueno, de reserva. Sí. Un vino joven y te distingue claramente cuál es el bueno y cuál es el menos bueno. Vale. Que nunca hay malo, por cierto. Sí. Sí. Pero el jamón serrano sigue siendo muy popular, ¿verdad? Sí. Sí. El jamón ibérico de bellota es muy caro. Sí. No todo el mundo se puede permitir el lujo de comprar todos los días jamón ibérico de bellota. Vale. Porque es muy caro. Sí. ¿Y la paella? Viene de Valencia, originalmente, ¿verdad? Originalmente viene de Valencia. Pero ahora es popular en toda España. Sí, pero ahora se hace, en toda España es muy popular. Ajá. Y las gentes que vienen de fuera, los que lo visitan, como turistas, pues siempre preguntan por la paella. Sí, claro. Entonces, la mayoría de los restaurantes, no todos, pero la mayoría, pues procuran hacer paella para la gente que viene a visitarnos y estar en España. Sí. Una paella te la hacen tanto en el norte, como en el centro, como en el sur de España. Sí. En cualquier parte te la hacen. Sí. Sí. Pero creo que la mejor paella se hace en el sur y en el este, especialmente en el este. Sí. Zona de Castellón, Valencia y Alicante. Vale. Y has oído hablar del cocinero famoso inglés, Jamie Oliver, y él hizo una receta de paella con chorizo. Y los españoles ya se han puesto furiosos sobre eso. ¿Qué opinas de eso, de hacer cosas raras con las recetas españolas? Bueno, pero me gustaría probar una paella con chorizo. Nunca la he probado, la verdad. No. Nunca. Pero todavía... ¿Sería siendo paella con chorizo, en tu opinión? Pues... Sí, es que hay paellas de muchos tipos. Las hay... Las hay de... Las hay con carne, sin carne. Ajá. Con verduras, sin verduras. Sí. Con marisco. Hay muchos tipos de paellas, porque no va a haber una más. Sí. Con chorizo ya, cuestión de gustos. Sí. Pero no deja de ser paella. Bueno, es que a Cintia no le gusta la idea de mezclar cosas con la paella. Yo no soy partidario de mezclar las cosas. No. Yo soy más partidario de las cosas, cada una como son. Mantenerlas, sí. Sí, separar unas cosas de otras. Sí. Yo no soy partidario de mezclar. Sí. ¿Y cuál es tu paella preferida? ¿De marisco o de carne? Una mixta. Ah, vale. Marisco y carne. ¿Sí? Sí. ¿Se hace? Sí. ¿Cómo mezclar? Sí. En mi casa hacemos así. Mezcamos el marisco y el pollo. Mira, hemos andado un kilómetro. Vale, pues muy bien. Ahora vamos a ver el pueblo un poco. Hasta luego. Vale. Aquí estamos llegando al centro, al casco viejo. Y hay una puerta del siglo III. Antes de Cristo. Sí. Diferente, ¿verdad? Antigua cárcel. Ah. Siglo XVIII. Siglo XVIII. Ahora voy a salir biblioteca. Sí. Ahora la gente se mejora. Antes... Hacen visitas guiadas. Sí. 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 Aquí la plaza. Qué diferente, ¿eh? Me gusta mucho. No lo imaginas mucho. ¡Papá muy fuerte! De acá! siglo 15 sabes me hacen pensar en alcalá porque en la zona judía también tienen el mismo estilo de madera encima de los pilares sí 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 y qué serán allí arriba restaurantes oficinas viviendas no se ven y claramente serán unos locales comedores sí puede notar la forma que cambia no que es de la construcción de hace muchos años no no para nada no como en las casas de york te acuerdas de esa calle de no sé cómo se llama pero igual las casas así con formas muy rarísimas hoy vamos a tomar algo en uno de estos bares hay más gente no obviamente es el bar más popular y eso es todo gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el próximo diario hasta luego chicos hasta luego